Canal UCR estrena el programa Diálogo Abierto de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. El rector Dr. Henning Jensen Pennington conversa con diferentes personalidades de múltiples temas del ámbito nacional e internacional. Diálogo Abierto estrenó los últimos sábados de cada mes a las 9 de la noche, con repetición los domingos a la 1 de la tarde. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.